Buen día, buen día. ¿Cómo andan? Gracias, 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 gracias por todos los mensajitos. Salud con el mate. Fuimos muy felices con el negrito del amor, el ir a lo de Ferdente. Nada, ese es el lugar donde, ese tipo de programas es el que me gusta ir hoy. Sí, porque, bueno, porque es un, si bien es un prime time y tienen que tocar temas actuales, te dejan expresarte. Fer es muy dulce, es un tipo muy educado, muy amoroso, donde pudimos sentirnos bien, ¿no? Que estoy también en todo mi derecho de sentarme donde me siento bien, no poner la cabeza en la guillotina donde me tratan mal. Así que, nada, básicamente eso le quiero decir a mi comunidad y al que quiera pasar por acá. Que quiero paz, que quiero paz y si a veces estoy incómoda y me molesto es porque estoy preservando a mi hija y no quiero que me amedrenten más. Así que, gracias por todos los mensajes y el apoyo del otro lado. Gracias, en serio. Bueno, no es solo que me amedrenten, sino que me castiguen. Yo no le hice daño a nadie. Siempre me manejo con la verdad. No me pongo en posturas de nada. Y eso, la verdad es que no... Después de anoche fue hermoso el programa, pero... Pero cuando salí me sentí muy invadida. Tenía movileros hasta adentro de mi camarín. O sea, obvio que no es mi camarín, es el camarín que me ofrece el programa para que nos cambiemos, para que estemos un rato ahí esperando. En intimidad, ¿no? Absoluta. Eso de que, bueno, pero vos tenés que entender el juego. No, no, yo el juego no lo entiendo más. Mejor dicho, no juego más a ese juego porque la vida no es un juego. Menos cuando hay menores de por medio. Y el ensañamiento, la hazaña, la crítica, el juzgar, el castigar... No está bueno. Y yo no me voy a prestar a eso. No estoy enojada, a veces me pongo incómoda porque nunca me tocó vivir esto. Pero bueno, así son las cosas. Y hago lo que puedo, como todos ustedes del otro lado lo entenderán. Les mando un abrazo. ¡Gracias!